El Perú Aquí está, cantando con cariño, para todas las chicas lindas ¡Sabor a Cusco! ¡Eso, eso! Poquito a poquito, te estoy olvidando, para que no sufra más este corazón Y cuando te olvide, no quedará nada, solo besito, que un día me da paz Mejor estoy solito, que mal acompañazo, mejor estoy soltero y hago lo que quiero A nadie le rindo, ni una sola cuenta, porque tu cariño me estaba matando Digan lo que digan, yo sigo siendo el rey Digan lo que digan, yo sigo siendo el rey Y tú la princesa, llena de tristezas, llena de amarguras y de falsedades Lo mismo a mí me da, lo mismo a mí me da Te ríes, te burles, lo mismo a mí me da No te debo nada, ni un solo setapo Si lo que tú tienes, mi amor te lo ha dado Poco a poquito, te estoy olvidando, para no sufrir tanto, chinita ¡Me parece correcto, bonito! ¡Así, así, así! ¡A ver, a ver, a ver, dónde están las chicas lindas! ¡De todos canchis! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! Poquito a poquito, te estoy olvidando Para que no sufra, más este corazón Y cuando te olvide, no quedará nada Ni un solo besito, que un día me da paz Mejor te solito, que mala acompañación Mejor te soltero, y hago lo que quiero A nadie le rindo, ni una sola cuenta Porque tu cariño, me estaba matando Digan lo que digan, yo sigo siendo el rey Digan lo que digan, yo sigo siendo el rey Y tú la princesa, llena de tristezas Y llena de amarguras, y de falsedades Lo mismo a mí me da, lo mismo a mí me da Te ríes, te burles, lo mismo a mí me da No te debo nada, ni un solo centavo Si lo que tú tienes, mi amor te lo ha dado Con mucho cariño, para mis padres Arcadio, Narcisa Guamán, por su marca Y allí están tus hermanos Juli y Carlos Guamán ¡Eso sí! Para ti Noelia, con bastante amor Para sus primos José Milaura y el Pequeño Julián Adel Navarro, Pío y Enrique Sina Rojo ¡Volta Pachini!